Oración Espiritual Poderosa Cruz de Caravaca Reliquia milagrosa de la crucifixión de Cristo Me acojo a las bendiciones con que fuiste dotada Para que tu presencia aleje de mi vida cualquier mal que me aqueje Y me proteja en todo momento de peligros, enemigos y aflicciones Oh Cruz Celestial Por el poder del bien Líbrame de todo mal visible o invisible Y lleva mi mensaje a los oídos del Señor Para que permita el cumplimiento de mi súplica A través de tu preciosa imagen Imploro también el amor Generosidad Y compasión del Santo Padre Para que no me falte salud Humildad y abundancia Además de tu guía Bendita Cruz En el tránsito diario de mi vida terrenal Ilumíname en los momentos y situaciones más difíciles Preserva mi calma y asertividad en ellos Asísteme para vencerlos con sabiduría Y protégeme de las influencias malignas De perdición Grandiosa Cruz de Caravaca Fortalece mi voluntad Mi fuerza espiritual Mi salud Y mis lazos familiares Que siempre esté presente en mí El buen juicio Y no decaiga ante las adversidades Te suplico Santa Cruz bendita Que tu apoyo llegue a mi vida Para que tanto mis seres amados como yo Nos encontremos acogidos por el bien Que irradia tu presencia Y protegidos por ti Y los inagotables poderes celestiales Que te envuelven Oh instrumento sacrosanto De la pasión soberana Que con gran sabiduría y magnificencia Fuiste impregnada con la esencia de Jesucristo Redentor Sé mi escudo Y mi arma en toda batalla Contra la enfermedad El maligno Y toda agresión de los suyos Que así sea Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta El maligno Que así sea Gracias por ver el video